a una cosa así y eso fue que tiraron la guardia a todo el mundo tiraron para la calle y el señor está bien el que le dio él no hemos tenido comunicación con él apareció no parece que el celular se la ha descargado hay una historia así de una banda de músicos que se metió filtrado en una fiesta de y él se dio cuenta y dijo ahora de castigo agarra en el instrumento de supositorio a cada pónganselo de enema de enema todos es peor en lo que tú has dicho ya o sea todos los instrumentos eran eran muy grandes más el romón de la flauta ay dios mío mira te voy a hacer los nombres de la dinastía un para que la gente cuáles son mira la dinastía y son los siguientes el mal pelado como que se llama el jefe king como es king king yung ha king yung y ese es uno si yo el hermano king yung yang pero estos son que claro sí 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 son son varios de una hermana que tiene que loca a king yung yung esa es la que se decían que lo iba a seguir a la que si dice que porque aprendió de todo el mundo es mala que es malísima que jugaba con los machos de chiquita oye son tan duros coreanos que él se murió y lo revivieron venga que usted todavía no pero el tabú tú no vieron que dijeron que se había muerto el le dio al cob lo mató al congerón alvin como toda la teoría de conspiración una gente que está controlando todo y ahí está y hay mucha gente que están en esto que queremos alvin muchos señores y tú crees que sea para eliminar la población la población de hecho porque porque eso coincide con con los censos oye a los otros señores deben de inventar y para señores y bien y vea todo como que coincide vamos a contarlo por último vamos al tráfico en los problemas cerrada la la rampa número 3 vamos al tráfico en los colores y y